¡Esa tonta! ¡Esa tonta! ¡Esa tonta! Me apuñala en la espalda y luego viene y me dice que soy mala, soy mala, si ella es mala. Es ingrata, es ingrata. Le hice tanto favor, le hice tanto y mira lo que tengo. Tienes razón, no pudimos reconocer a esta chica, pero estaremos tranquilas. Esta muerte estará muerta. Convertir esta escuela en un infierno. Ya no existe Zeynep, olvídala, ya no existe. Vale mi amor, lo sé, lo harás, pero te creo. Pero primero calmémonos, ¿de acuerdo? Nos calmaremos. ¿Y Selim? No abrió la boca, no dijo ni una cosa. No dijo, ¿qué hiciste Zeynep? Qué pena. Qué pena. Pero nos sorprendió en ese momento, ya sabes, nos sorprendió a todos, cálmate. Estoy calmada. Y me calmaré. No tengas ninguna duda. Ya verás. No tenemos un día sin problemas. Me quedé impactada. Nunca esperé algo como de Zeynep. La chica estaba planeándolo en secreto. Y es su mejor amiga, ¿eh? No mires, Virichik tampoco es buena. Definitivamente hizo algo. Ya, Selim, por favor. Bueno, ok, Virichik no es un ángel, pero creo que nadie se merecía una traición de ningún amigo. Estoy de acuerdo. Traicionar a tu amigo debe ser de lo más vil que puedes hacer como persona. Ah, pues harán las pases en dos días. Ya verán, ya verán. Sí, ya lo verán. Ya me voy. ¿A clase? No. Iré a ver a Naslim y luego pasaré por el profesor Honor. Él me llamó. Vale, haz tu trabajo. Tomemos un poco de aire con Burak. Sí, sí, claro. Señor Burak. Por favor. Nos vemos. ¿Qué? Por favor, no digas que te metiste en problemas. ¿Qué dices, chica? Te vi. ¿Qué te dijo Zeynep al salir del café? ¿Qué te importa? No te importa lo que me diga. Naslim, mírame. Si estás en pánico lo suficiente como para correr tres, Zeynep, significa que has hecho algo en este asunto. Te has convertido en una detective ahora, niña. Naslim, si te metiste en problemas, no hay problemas por estas chicas. Ni siquiera yo voy a poder salvarte. ¿Qué? Yo me cuido, no te necesito, ¿eh? Déjame. Hermano, te lo digo. Estás en camino de ser la pareja del año con Serra. Pues, digamos que no va mal. Si dices que no va mal, significa que se está poniendo serio, ¿no? Burak, te gusta mucho exagerar. No, no exagero, en absoluto. Solo respeto a la señora Serra. La chica entró en el castillo que no pudo ser conquistado durante años y puso su bandera. Hombre, después de que te gradúes hará una boda y luego van a América para el máster juntos. ¿Ah? Hombre, piensas en mi relación más que yo. Mira, escribiste un guión en dos minutos. No, hombre. No es que yo piense tanto. De repente se me ocurre. Ay, 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 ay. Uf, Burak. ¿Qué, Burak? ¿Qué pasó? ¿Solo porque tienes una novia ya no puedes ver o qué? Es una oportunidad muy importante, Serra. Claro que la decisión es tuya. Pero si me preguntas mi opinión profesional, te recomiendo que no la pierdas. Profesor, ya me había mencionado usted que podía haber una oportunidad para becas, ¿no? El señor Mert había pedido que no creara una esperanza para ti antes de decidirlo. Así que no di detalles. Digamos que te pregunté la idea de estudiar en Estados Unidos. Profesor, realmente nunca esperé nada como esto. Así que no sé qué decir. Por cierto, cuando el señor Mert llamó, dijo que quería conocerte en persona. Hasta que yo entiendo, quiere saber de ti lo que piensas. Eh, bueno, ¿debería llamarlo ahora? Creo que será mejor que llames al número que te di lo antes posible. Gracias, profesor. La llamaré entonces. Nos vemos. Nos vemos, Serra. Hola, señor Mert, soy Serra. Estoy bien, gracias. Eh, mi profesor Honor me dijo que llamara. Muchas gracias por considerarme para esto. Saber que tengo una oportunidad de beca en una universidad tan prestigiosa, realmente me emociona mucho. Mira nuestra cervecita. ¿Qué está haciendo? Felicitaciones. ¿Dónde estás, Virichik? ¿Por qué no enciendes tu teléfono? Uy. Se está matando a Zeynep en alguna parte. Qué gracioso eres, Burak. Mira, ahí viene. ¿Podrías calmarte, Virichik? Ya me calmé. Virichik, creo que es mejor si no exageras. Zeynep es una traicionera. Entendimos eso, pero tienes razón completamente. Además, la traición de los amigos duele mucho, ¿no? Eso se sabe. Pero no extiendas. Digo lo mismo, pero ¿quién te está escuchando, no? ¿Quién? También es algo respetuoso tolerarlo. Ya lo sabes. Bien, bien, entiendo. Déjenme aceptar lo que pasó. Pero todos deberían darles vergüenza. No le dijeron nada a Zeynep. ¿Y qué íbamos a decir? Pues, ¿no somos amigos? ¿No nos protegemos y cuidamos entre todos? Yo soy la víctima. Pues... Cuando sufran de traición de un amigo pronto... No se sorprendan y me van a entender entonces. Incluso tú, Selim. ¿Qué estás haciendo tu novia detrás de ti? ¿Lo sabes bien? ¿De qué hablas? Yo digo que esa racita... Planea estudiar en Estados Unidos. No puede ser. ¿Cómo en Estados Unidos? No existe eso. Acabo de escucharlo con mis propios oídos. Cerro estaba hablando con Mertekín por teléfono. Exacto. Mertekín no arregló la beca. No sé cuándo se volvieron tan cercanos. No podía esperar para ir. Estaba muy emocionada. Hola. ¿Cerracita? Felicitaciones. Acabamos de recibir la noticia. ¿Te vas a los Estados Unidos? ¿A qué escuela? Mertekín arregló tu beca. ¿Qué? 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 Pues, no hay nada decidido aún. Pues tú, explícale a tu amante que está enfrente. No a nosotros. ¿Por qué a él no le gusta que hagan cosas a sus espaldas? Si terminaste de hablar en vez de mí, yo ya me voy. Nos vemos. Ah, pues nada. Selim, te lo iba a decir. Me acabo de enterar del detalle cuando hablé con el profesor Onurf. Es sobre el señor Mert. Acabas de enterarte. Pues el profesor Onurf ya me lo había dicho, pero... Ah. El profesor Onurf también sabía. ¿Por qué te esperaste para contarme, Serra? Selim, no hagas esto, por favor. Lo siento mucho. El profesor Onurf lo dijo la semana pasada. El señor Mert lo propuso en su propia escuela. Mertiquín, que no está lleno de éxito, también está trabajando con las becas. Pero, Selim, por favor. No puedo interferir con eso, Serra. La vida es tuya, es tu decisión. En serio, no hay problema. Nos vemos. Pero... ¿Quién sabe qué planes has hecho para vengarte de Zeynep, eh? Mira, mira, mira la mirada. Conozco muy bien esa mirada helada. No, no es necesario enojar ni jugar juegos. Como idiotas, claro. No es necesario. Haré que se destruya por sí sola. Mira, el señor Selim no ha llegado. Seguro fue a ver a Serra. Cariño, estás obsesionada con Selim Kutlozai. Y las semillas que planteé anoche han comentado lentamente a germinar en Serra ahora mismo, eh. Ay, Borac. He escuchado muchas veces eso. No lo creo en absoluto. Esos intentos no tienen resultado. Verichik, escúchame tantito. Este es diferente. A nuestro chico le gusta la fiesta. Es un poco noctámbulo, si sabes. ¿Qué esperabas? ¿Comer con música clásica y luego ver series de televisión debajo de una mantita? Los sueños y las vidas. Quería avisarte desde el principio. Después de dos días dices que este paquete de producto me supera y quiero devolver eso. ¿Qué no sucedan esas cosas? No es una mentira. A Selim le gusta salir por la noche mucho. No, no. Los vigilé bien anoche. No funcionará. ¿Qué? No estemos tan seguros, Borac. Serra. Es como si Serra tuviera un estado de calma. Eh, ¿cómo puedo decir? Cuando miro a la chica me da sueño. Es así. Te da sueño, pero... Es inteligente. Astuta. Mira. Entró en nuestras vidas como iba a serlo al estudiar. Y no ha salido. Se mudó en el centro de todos. Sí, pero Selim se aburrirá de este asunto de estudiar, ¿no? Eventualmente. Además, no mudarse en el centro, sino ser permanentemente el centro que se encuentra es importante, cariño. No puedo ver esa inteligencia en Serra. A ver, tú. Qué bien insultas a las personas. Ah, sí, qué pena. No seas injusta contigo. Tú insultas mejor que yo, por eso nos llevamos tan bien. ¿Cierto? ¿Tienes razón? ¿Alguna noticia de la Marta vino a la escuela? Dije Marta, Edda. ¿Cuántas Martas conoces? ¿Esa Inet? Ella misma. Han hablado, obviamente. Dímelo. Sí, hablamos un poco. Pues, Birichick, ella piensa que tiene mucha razón. Insistió en que tuviera mucha razón y dijo que no se arrepiente de nada. Infame. Infame chica. Por supuesto que no la regañaste bien. Ay, no, la regañé muy bien, Birichick. Estaba muy enojada, pero Zeynep no era como la Zeynep que conocíamos. Está muy rara. Estoy de acuerdo. Cuando vine por primera vez dije que Zeynep no era como antes, ¿no? Realmente dijo eso, es cierto. Eso dije. Dijiste. ¿Me estás ocultando algo? Uf, pues... Esa cuenta de la señora secretaria... ¿Qué? Dijo Birichick, la está usando. Dijo que dijera todo el mundo eso. Que está usando la cuenta bajo la administración de Birichick Ergún. Dijo algo así, tampoco entiendo. Birichick... ¿Sí, mamá? No, no pude encontrar. Debo haberlo dejado caer en alguna parte. Mamá, compraremos uno nuevo, se acabó. No puedo pensar en eso ahora. ¿De acuerdo? Nos vemos. ¿Qué pasó? He perdido mi bolsa de maquillaje. Debo haber dejado caer ahí. Mi madre está preocupada. Pero si tu madre está obsesionada con la bolsa de maquillaje, ¿quién sabe qué pasaría si se entera de Zeynep? No, no la bolsa de maquillaje está obsesionada con el reloj. No lo creo. ¿Perdiste un reloj? Sí, ese reloj. Hermano Nur, ¿de dónde salió lo de la cena? ¿Cómo que de dónde salió? La comida de familia, como siempre. Pues obedecí a Ní y la invité a Serra también. Francamente me preocupa qué hacer si algo sale mal por la noche. No pasará nada, no te preocupes. Cuando tu abuela está allí a cena, no puede hacer nada. Espero. Aunque puede ser que una reunión aburrida para Serra, no puedo decir que no. Piénsalo, si mi abuela dice, señorita, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es su familia? ¿Cuál es su profesión de su estimada madre? Mujer amable. Ay, nos reímos así, pero ¿qué haría yo sin ustedes? Mi padre, mi abuela, hacen a... Hombre, Selim Kutlozai lleva a su novia a la cena de familia por primera vez en la vida. No nos lo perderíamos. Espero que no presionen demasiado a Serra. No pasará nada, no te preocupes. No permito que suceda eso. Muy bien. Y... ¿Qué es ese asunto de la beca de Serra, hermano? Pues no entiendo cuándo Mertekin se obsesionó tanto con Serra. No intentes decirle algo malo a la chica. Se enteró ayer. Lo sé, me lo dijo. Uf. Estoy muerto. No te preocupes, hombre. Si la vida de cada persona que pierde, uf, imagínate, ya estarían muertos. Chica, el teléfono se fue. La grabación de sonido de Virichik también. No nos preocupamos en vano y vamos a tener un poco de dinero. Ay, vaya, lo siento ahora. Si hubieras actuado rápido, ya tendríamos un rapodo para esa chica. Mereces esto. Mereces esto. Gracias a Dios vendimos a ese reloj y tenemos un poco de dinero. Ah, ¿de verdad, Ali? ¿A quién le vendiste el reloj? A Asena. ¿A Asena? ¿Quién es Asena? La madrastra de Selim. No importa quién lo vendí, ¿eh? A Asena Kutluza y ni siquiera te arrojaré una escupita de ajo, hombre. No me mientas. ¿Por qué te mentiría? ¿Qué dices? Ella es mi hermana. Ella me ayuda siempre. No te preocupes. Vaya. ¿Crees que estaba mintiendo diciendo que soy un chico del mercado? Mi hermana está casada con el gran Kutluzai. ¡Ali! Mira por aquí. ¡Guau! Ali le dio el reloj a su hermana. ¿Quién es su hermana? ¿Quién? Asena Kutluzai. Es la madrastra de Selim Kutluzai. Vaya. ¿Y qué? ¿Esa mujer Asana puso el reloj en el bolso? No es Asana, es Asena. Y sí, parece que ella lo puso, hombre, ya. ¿Por qué alguien gasta un reloj tan caro, de veras? No me preguntes nada. Yo tampoco los entiendo. Espera, espera. Me huele muy mal. ¿Qué problema tiene esa mujer Asena con nuestra chica? Déjame pensar en ello. Vamos, querido, piensa bien. Estoy ocupada, tengo que trabajar. Asena Kutluzai. ¿Quién eres tú? Mira, dime la verdad. ¿Eres tú la que maneja esa cuenta de señora secretaria o no? ¿Y qué pasaría si yo fuera? ¿Cómo que qué pasaría? No queda nadie sobre el que no hayas escrito. Hiciste un desastre. Asena Kutluzai, Selim Serra, los amigos de tu madre. Y preguntas, ¿qué pasaría? Adiós. Ay, Eda, te gusta mucho exagerar. Cállate. Mirichik, mira, te pido por última vez. Si no me dices, no me ofenderé. Nunca volveré a hablarte, nunca. No hablaré. Bueno, tomaré un café. Hablemos, ¿de acuerdo? Vale. Dale. Vale. Vale. ¿Qué? Cuéntame, Naslin. ¿Tú has causado el problema de la señora secretaria? ¿Qué le dijiste a Zeynep? ¿Qué voy a decir? Esa chica está loca, loca. Responde a mi pregunta. ¿Hiciste que Zeynep pensara así? Tiene la culpa el que hace negocios contigo. Mirichik, mira, me asustó mucho. Casi iba a morir. Mira, hablo en serio. Ten mucho cuidado. Esa chica está tan loca demasiado. Basta. Basta. Dame café, anda. ¿Me vas a educar dejándome sin un centavo, papá? Solo es golpear, patear, cambiaste tu estilo y ahora me golpeas con tu dinero. ¿Me quitaste el auto, la casa, ahora me quitas mi dinero del bolsillo? ¿Ah? Vale, haz lo que quieras. Rogaría, pero no quiero nada de ti a partir de ahora, ¿eh? ¿Qué tal, Zerra? Bien, ¿y tú? Bien, bien, no hay problema. ¿Cómo fue la cena con los Kutlusay? Pasó con una charla vacía. ¿Ya te aman? Creo que sería más lógico preguntar si en realidad ellos me agradaron a mí. Dices entonces que cambiaré la pregunta para ver si te gustaron a ti, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Me gusten o no, no me concierne. Pues yo escuché tu conversación por teléfono. Estaba hablando con mi padre, pues... ¿Te quitó el dinero de verdad? Me quitó el dinero. Mi coche, cerró mi casa. ¿Así es? Dile a tu querido amigo Selim Kutlusay que te ayude para que consiga una suite en su hotel. No, no, mira, no hay tal cosa, no hace falta. No quiero que nadie lo sepa ahora mismo. Si tengo que decirlo algún día, lo diré yo mismo. No lo digas tampoco, ¿ok? ¿Qué rara amistad tienen ustedes? Al que llamas amigo no le cuentas nada. Estarás con él cuando estás triste, cuando tienes problemas. Pero ustedes están intentando ocultar sus debilidades siempre entre otros. Casi. ¿Qué casi? ¿Es mentira? Ahora, si vas a Virichiqui y le dices que tu padre le quitó el dinero y golpearte, cuando llegue el momento, Virichiqui usaría esa información en tu contra. Estoy completamente segura. Pues, verás, dime dónde vives. En un hotel. Encontré un hotel pequeño, pero es lindo y dulce y me quedo allí. Estoy bien. ¡Guau! ¿De dónde a dónde? Vida. ¿Recuerdas cómo me humillaste cuando llegaste al barrio? No me acuerdo. Porque no te humillé cuando llegaste al barrio, Serra. Me sorprendió que estuvieras ahí en ese barrio. Mmm. Ajá. Vale, si lo dices así. Guardaré tu secreto. Si necesitas algo, al menos podrás hablarme. Siempre te responderé. Sé muy bien qué es la pobreza. ¿Qué tal, amigo? Señor Selim, estoy bien. ¿Tú tienes más noticias? Invitaste a Serra para cenar. Ah, exacto. Estabas hablando con Serra. ¿Qué te dijo? Serra no dijo mucho. Dijo algo, pero cosas raras nada más. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Yo qué sé. Le pregunté cómo fue todo. Y dijo que era una charla vacía. Que él, si los Kutlozait le amaban. Y dijo que no le importaba. Se preguntaba si a ella le gustaron, más bien. Era como, no eran sus palabras. ¿Discutieron o algo? Sí, sí, discutimos un poco. ¿Por qué? No importa, hermano. Como quieras. No es que me importe ni nada. Si no quieres contarlo, no lo digas. Solíamos contarnos todo antes. Solíamos saber todo. Cada mierda. ¿Qué diablos nos pasó? No me ofendas, por favor. No me ofendas. Ya te llamaré. Nos vemos. No tengo trabajo que hacer y me ofendería contigo, ¿eh? No, no creo. Cerra, un segundo. Antes de decir algo, escucha, por favor ¿Crees que tengo algo que decirte? No Cerra ¿Qué? ¿No me entiendes? Ya cállate Pero... Que no quiero escucharte No quiero No quiero escucharte ni verte, ¿entiendes? Vale, tienes razón No discutamos innecesariamente esta noche Para no molestarte, di un paso atrás y me callé ¿No me molestaste? ¿No me calumniaste diciendo que era una ladrona? Me dijiste que era una ladrona, ¿lo olvidas? No hay nada más que eso Fue así de fácil para ti decirlo, ¿no? ¿No dijiste que... Cerra no lo hace, tiene que tener una explicación lógica No podrías decirlo No pude decir porque no pude encontrar una explicación lógica ¿Qué debo hacer? Muéstrame un camino, por favor, dímelo tú Yo no puedo ayudarte Si la vida es un examen, no puedo responder las preguntas en tu lugar Porque ya estoy teniendo un examen difícil ahora Todos los días Me calumniaste, Selim Dijiste que era una ladrona No dije que eras una ladrona Puede que no lo hayas dicho abiertamente, pero lo dijiste Me lo insinuaste, eso fue suficiente para mí Ojalá no exageraras, Cerra No estoy exagerando ¿Me estoy inventando todo esto? Dijiste que me escuchabas mirándome a los ojos Me preguntaste que hacía ese reloj en mi bolso y dudaste de mí Vi lo suficiente anoche ¿Qué es lo que viste, Cerra Yeldren? Tu verdadero rostro, ¿no es suficiente? Te sobreestimé demasiado Lo siento, pero me voy Incluso lloré anoche Mira, vale Vale No quisiera que el tema viniera a este lugar Pero por favor, no exageres, Cerra ¿Y dices que yo soy la que está exagerando ahora con esto? ¿Qué más? ¿Qué más? Dímelo ya Cerra No me toques Si es posible, tampoco te cruces conmigo Señor Burak ¿Qué tal? Bueno ¿Cómo estás tú? Tuve mejores días, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Se trata de Salim o qué pasó? No, porque siempre lo sacas al tema Siempre lo relacionas a Selim ¿Lo viste? Anoche Selim llevó a Cerra a cenar Le presentó a su familia Lo vi No podemos derrotar a esa chica Me estoy enojando Es una chica inteligente Tengo que admitir que también es linda No es tan difícil influenciar a la gente aquí, chica Lo hace y ya Exageras mucho Virichick Sería mejor que aceptaras tu derrota de parte de Cerra No hay derrota, Burak No hay derrota, pero La cena de anoche no es una prueba de que es hora de eliminar esto de nuestras vidas definitivamente ¿De qué estás hablando, Burak? No te entiendo nada Digo que Virichick Estoy increíblemente aburrido de hablar de Selim y de Cerra Todo el tiempo La vida es corta y los pájaros vuelan Ya no puedo oscurecer mi vida con Selim y con Cerra Estoy cansado de sentarme y hacer tramas femeninas He renunciado Te diste por vencido Te derrendiste Ok Bien, como quieras En este caso Ignoras que dijiste que le mostrarías a Selim Que significa la traición de un amigo, ¿verdad? No lo ignoro, bebé Al contrario Lo olvido Mira, me ayuda mucho Te lo recomiendo Muy bien, Burak Ok 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 Pero Yo no tengo Intención de servir a Selim y a esa puta con una bandeja de plata No la tengo No me voy a rendir Selim y la bandeja de plata Muy bien Selim Hola Hola ¿Qué tal? Todo bien, ¿y tú? Todo bien también ¿Cómo fue la cena? Dime La de anoche La cena de familia Todo el mundo está hablando de nuestra cena de familia Pues nada Aquí está tu reloj Lo dejaste caer en mi auto ¿Cómo? ¿De dónde viene esto? No lo entiendo ¿Qué no entiendes, Virichik? Salió de tu auto No lo entiendo ¿Cómo? No lo sé Lo dejaste caer Es posible porque yo No he subido a tu auto desde hace tiempo Virichik, basta ya Digamos que llegó a mi coche Como se instaló en ese programa perverso En mi computadora Y ya ¿Vale? ¿Siempre me lo recordarás así? No hablemos más, Virichik Nos vemos Nos vemos Ay, veo que obtuvimos una más de nuevo ¿Cuánto obtuviste? Ve más Felicitaciones, Priazo Gracias Salim, ¿tú cuánto obtuviste? Ve menos Vaya Eh, pero estudiaste demasiado, ¿no? Decías que te iba a ir bien No importa, no importa Estoy acostumbrado a estas notas Pero te diré una cosa A veces pueden escribir mal en el sistema Así que comprobaría si fuera yo No, no puedo lindiar con tanta ahorita Bueno, nos vemos Gracias ¿Serra? Discutiste con Selina otra vez ¿Por qué preguntas? El chico recibió un meme menos Tú hiciste puchero Te diste la vuelta Y te fuiste Por eso pregunto Una larga historia El chico se ofendió demasiado Así que trató de no mostrarlo Pero... Por supuesto que se ofendió Estaba esperando una buena oferta Le dije que debería comprobar Dije que a veces pueden escribir mal en el sistema Pero dijo que no le importaba Dijo que estaba acostumbrado a tomar ese tipo de notas ¿Serra? ¿Se paraste en serio y no me lo dices? No me preguntes nada, por favor Vale, no te pregunto Entonces, ¿qué hiciste? ¿Están completos los preparativos? ¿Qué preparativos? Del club de libros No me digas que no vendrá, Serra Ay, no, no Claro que iré Es mejor escaparse después de todos estos eventos Por cierto, ¿qué hiciste? Nuestro asunto de casa ¿Pudiste admirar? Mientras caminaba hacia la parada Vi un puesto similar Conseguí un número y te lo enviaré Envíamelo, por favor Tal vez salga barata Me voy Nos vemos luego Profesor, ¿puedo pasar? Ven, Serra, ven Bienvenida ¿Cómo estás? Estoy bien Sobre el asunto del reloj Profesor, no hablemos de eso por acá Ya sabrá lo suficiente Muy bien Como quieras Iba a pedir algo sin tomarle mucho tiempo Claro, te escucho Nuestros resultados de estadística han salido Aunque Tampoco es mi deber Y No me gustaría que nadie escuchara que estoy hablando con usted Pero Selina obtuvo bien menos Vaya Pero le fue bien en su examen Sé que fue bien Definitivamente hay un error en su nota ¿Puede comprobarlo? Sí, sí Ahora hablaré con la profesora Aishe Sería muy bueno Definitivamente tiene una explicación lógica Ahora ya me voy Por supuesto Nos vemos Buena suerte Sí, Pinar Vale, vale No hablemos más Por favor Esto es algo que pensaba durante mucho tiempo Solo quería dejarlo Sabes que no podía seguir el ritmo de las clases Vale, Pinar Mira, estoy ocupada Te llamaré, ¿ok? Hablaremos más tarde Un beso Bye, bye ¿Vas a dejar tu trabajo en el hotel? ¿Es por lo que pasó ayer? ¿Me dejarás en paz, por favor? Te dejaré Pero dime primero ¿Es por lo que pasó ayer? No ¿Qué tiene que ver con eso? Era algo que había planeado durante un tiempo Fue algo que planeaste y no me lo dijiste ¿Tengo que decirte todo, Selim? También me alegro de no haberte lo dicho Serra, no exageres más ¿Qué es exagerado de mi parte? Ah, ¿Serra? Selim, ¿qué tal? Bien, hermano ¿Y tú? Muy bien Tenías razón Escribieron mal la nota de Selim en el sistema Como El resultado de su prueba estática se escribió mal Sé que no lo dirías, pero Si Serra no viniera y me pidiera que lo comprobara En lugar de B más Tendrías B menos en el examen ¿B más? Exacto No me agradezcas Dile a Selim Nos vemos Me voy a la clase Vale, hermano Iba a darte las gracias nada más No necesites malinterpretar lo que escuchaste, por favor Lo hice porque no quería que nuestros esfuerzos se desperdiciaran Noslim Mira, ven El asunto del reloj de Virichik ¿Está involucrado el hermano de Asena? ¿Qué es esa historia? Cuéntamelo Ven, ven, ven Ven acá Lo contarás como un hombre, ¿eh? ¿Entendiste? O te hago contarlo ¿Qué pasó? ¿Qué hice de nuevo? Y dice, ¿qué pasó? Que pasó contigo Que pasó contarlo Qué pasó contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Burak, ¿cómo estás? Nada mal, nada mal. Te llamé muchas veces ayer porque no atendiste. Estaba ocupado. Ah, ocupado. ¿Con qué estabas ocupado? Solo ocupado. Se rumorea que te mudarás al Capó de Serra, pero claro que no me lo creí. Ay, ¿qué no creías? Dime, tampoco lo creeremos. Selim, oyó que me mudo. Estaba hablando de eso. ¿Burak? Ahora también eres el chico del Bósforo. No, allí me ahogaría. Me mudo al barrio de Serra. Ay, esa estuvo buena. ¿Qué, qué? ¿Por qué? Qué gracioso eres. ¿Qué estás diciendo ahora? Imagina el barrio volviéndose loco con las fiestas de Burak y se convertiría en lugar popular. Eso sería muy bueno, de verdad. Eres tan graciosa, de verdad, sí. Burak, ¿qué está pasando? ¿Es en serio? Pensé que solo bromeabas. No, hablo en serio. No estoy bromeando. Después del accidente, mi papá dijo, te mudas a Ankara y te dejo sin un centavo. Yo le dije que no y que volvería a Estambul. Entonces hizo lo que dijo que haría y me dejó sin un centavo. No tengo nada. Me estoy quedando en un hotel horrible. En lugar de hospedarme en un horrible hotel, pensé que puedo rentar una casa. Ay, Burak, no puedo creer. Eso es algo muy terrible. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me entero de nada. No, no lo sé. No hay razón. No quería decirlo. No, nos quedaremos juntos en la casa de Bebek. Si dices no estaré cómodo, te conseguiré una habitación de hotel. No, no hay necesidad. En serio. Deja de cuidarme. En serio. Gracias. Gracias. Dices que no tienes ni un centavo, pero mira qué orgullo tienes. Exacto. Pero no estoy diciendo que estés celoso y sabe poco fiel. ¿Qué fue todo eso? ¿Pero por qué dice esas cosas? Déjame echarle un vistazo. ¿Alguien volvió a comenzar en el café ahora? No han reemplazado. ¿Qué le pasó a esa chica? Lo que le pasará pronto a Burak. Será reemplazado. Dijiste que guardarías el secreto. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué significa eso? Le dijiste a Selim que me mudó a tu barrio. Yo no le he dicho nada a Selim. ¿Por qué lo haría? ¿Quién se lo dijo entonces? ¿Cómo lo voy a saber, Burak? ¿Qué haces aquí a estas horas? Vamos un trago con Bárbaro. Bárbaros puede ser el que le dijo. ¿Quién es Bárbaros? Llamámosle el dueño honorario de nuestro barrio. Él se entera de todo, de todos. ¿Qué tiene que ver eso con Selim, entonces? Se hicieron amigos hace poco. Selim tiene un amigo llamado Bárbaros y yo no lo sé, ¿eh? ¿Por qué te vas a ir así solo? Escucha. ¿Qué escucho de estos idiotas? Dime. Tú te molestas, pero se están burlando de ello. Bromearon, no exageres. Serra, ¿puedes dejarnos solos, por favor? Voy a hablar de algo especial. Perdóname. ¿Por qué hiciste eso? Oye, ¿se ofendió? Lo que sea. ¿Qué pasó con tu papá, cuenta? Nada, solo lo que dije ahí atrás. ¿Y quién encontró esta casa de la que estabas hablando? Serra. Serra... ¿Serra es quien sabe de tu situación? Ella lo sabía. Y ella ayudó mucho, de hecho. Si no fuera por ella, no lo hubiera podido hacer. Eso dices. ¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? No lo llamemos cercanía, sino compañeros. Compañeros de sufrimiento. Agradable. Yo también lo creo. Si Burak se muera ese barrio, creo que es por Serra, ¿sabes? No seas tonta. A Serra no le gusta en absoluto Burak, o sea... Serra hace todo por ser la que importa. Solo quiere llamar la atención. Es así como se alimenta de su ego. Ella dio este paso para sacar a Burak del pantano. Ella lo regañó con el chico de los pobres, ¿entiendes? Solo planea todo, ¿eh? ¿Es seguro? Correcto. Ella realmente lo hizo. Hola, mamá. ¿En serio? No me digas. ¿Te ocupaste de él? ¿La echaron de la escuela? ¿Se acabó? Mami, gracias, gracias. Besos. Te amo mucho. ¿Ah, eso es todo? ¿Adivina qué pasó? ¿Qué pasó? Mi madre echó a Zeynep de la escuela. ¿Qué? Hay un hecho llamado bullying entre partes, querida. Y Zeynep me acosó usando mi debilidad, a pesar de que no se ve. Ella se lo merecía. Se lo merecía. Mirichik, creo que has ido demasiado lejos. Es una pena, pero... Nunca olvidaré a lo que me hicieron, cariño. Y no dejaré de responder. Y Burak también va a pagar por todo lo que está haciendo. Ya lo verás. Espero que no. ¿Entonces tomaste tu decisión? Sí, maestro. Llamé al señor Mert. Cumplo con los criterios que pide para la Escuela de América y no quería desperdiciarlo, incluyendo mi GPA. Eh, yo también he hecho mis asignaciones de proyecto. ¿Estás diciendo que estoy listo para dejarte? Digamos que sí. ¿Y estoy seguro de que Selim apoya esta decisión? No lo sé. Pero no tiene por qué hacerlo. Ya no es un asunto que le concierne. Está bien. Que así sea. ¿Hay algo que deba hacer antes de terminar? No, ya tomaste tu decisión. Yo manejaré la correspondencia, se lo haré saber. Muchas gracias, profesor. De nada. Ay, Selim. Veamos qué vas a hacer cuando te enteres. Serra. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Todos en el club del libro preguntan por qué lloraste de regreso de Avant. No saben. Entonces, ¿qué les dijiste? ¿Qué puedo decir? Que estabas molesta. Pero algunas personas vieron a Selim cuando fue al hotel de la mano ensangrentada. Hay un rumor de que tú argumentaste una pelea. Ya, Selim, por favor. Está bien, perdón. ¿Sabes quién rentó esa casita que no te gustó? ¿Quién? Burak. ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Serra! No me mires así, ya dime algo, eh. Di, por favor. Ah, te lo diré más tarde. Selim, si estás disponible, ¿podremos hablar? De acuerdo, entonces nos vemos. Bye. Está bien, vamos. Esta vez quiero que lo oigas de mí primero. De acuerdo, te escucharé. Pero primero me pregunto sobre Burak. ¿Qué hay con Burak? ¿Desde cuándo tú y Burak han estado tan cerca? Burak esconde su vida privada, incluso de nosotros. Pero la comparte contigo. ¿Cómo dices eso? Es su vida privada. Me pidieron que no la compartiera y yo no dije nada. ¿Ah, sí? Si hago lo mismo, me darías una lección de honestidad, ¿no? Acompañada de un ataque de celos. Ve y llama a tu amigo para ver por qué no comparte ese secreto contigo, ¿entiendes? Pero prefiero llamar a mi novia en vez de eso. Tu ex novia, entiende. Llegó tarde al trabajo, si ya terminaste. Dejé muy claro en Avant que no te dejaría. Pero ni siquiera te das cuenta. No. 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 Sorpresa. Buenos días. ¿Cómo sigue tu mano? Ya mejor. ¿Cómo fue que te heriste, Selim? ¿Por qué estás preguntando? No puedo preocuparme por ti. Sé por qué preguntas esto. ¿Sabes por qué te quiero tanto, Selim? Porque ambos jugamos con corazones rotos. Tratamos de complacer a nuestras familias nada más, pero nada resulta. Solo nos hacen daño y no importa que hagamos. Estamos perdidos. No somos amados. Nadie nos aprecia. Y jamás lo harán. Tenemos que convivir con esto todos los días de nuestras horribles vidas. Eh... Ya no puedo vivir así más. Se está poniendo demasiado pesado. Lo sé. Yo también estoy muy cansada. Selim. A pesar de que digas que soy muy malvada... Y compararme con esa mujer... No, yo solo estaba... No quise decir eso. Yo te amo mucho. De verdad te amo, Selim. Ojalá pudieras amarme igual. Ojalá. 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 No basta con decir que deseas algo. No funciona así. Tienes razón. Tienes razón. ¿Dónde estabas? No contestas tu teléfono. ¿Qué es esta vez? No hiciste nada. Te hicieron algo a ti. ¿Qué significa eso? Cuando hubo un problema con las cámaras de seguridad de la escuela, iniciamos una investigación con la seguridad. ¿Y? Entonces... Algunos de los tipos de seguridad tomaron sobornos. ¿Y? No sacaste D porque se le ingresó mal al sistema. Alguien lo cambió deliberadamente. ¿Y quién hizo eso? Burak. ¿Chicas? Siento lo de ayer. No sabía lo que decía y... lo dije con mucha rapia. Muchísima. ¿Y apenas te das cuenta? ¿A dónde vas a ir, eh? Ay, ahí vas. Burak. Vamos. Vamos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué cambiaste mi calificación de estadística? ¿Ah? ¿Un nuevo caso de Zeynep? ¿Qué clase de amigo eres? Tengo el metraje. Tengo la confesión escrita del guardia de seguridad que te ayudó. ¿Por qué? No me importa lo que tengas. ¿Lo hice y qué? Ah, ¿lo hiciste? ¿Qué estaba haciendo? Espera, suéltalo, Felipe. Dígalo. ¡Ya, Burak! ¡Ya no! ¡Burak! ¡Burak! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡Déjense! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Datínganse! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Zeynep! 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 ¡No lo hagas! ¡Ya! ¡Para! ¡Déjalo! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¡Burak! 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 ¡Ya! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! ¡Eras como un hermano para mí! ¡Mi hermano! ¡Zeynep! ¡Ya! ¡Bajas a motarlos! ¡Déjalo! ¡Zeynep! ¡Es tu amigo! ¡Zeynep! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no me ayudan? ¡Díganlos! ¡Zeynep! Pensé que eras un buen tipo. No vales nada. Ah, aquí, todo tuyo. Que Dios los maldiga a todos. Zalim. ¿Qué? Lo siento. ¿Por qué? Acabo de averiguar por qué estabas peleando. ¿Ah, sí? No lo podía creer tampoco. Eso seguro. Probablemente pensaste que empecé una pelea de la nada. Eso creías. Te sorprende enterarte que no era el caso esta vez. Zalim. Está bien, tienes razón. Lo siento, perdona. Si terminaste de disculparte, me voy. No. Porque debemos hablar. No queda nada que decir. Desperdiciamos todo, Serra. Puede que lo haya desperdiciado. Pero apenas empiezo a hablar. Ok, puede que te conmociones los accidentes de tu mejor amigo. Desearía que escucharas. Vamos, Serra. No hables como si fueras mi maestro. No me critiques todo el tiempo. Yo estoy molesto. ¿Estás molesto? Sí, molesto. ¿Desde cuándo? Por un tiempo. Está bien. Entonces me callo. Ya. Siempre sabes qué hacer, ¿eh? Exactamente. ¿Vamos a hablar así? Lo que sea que digas solo va a ser así. No podemos hacerlo, Serra. Simplemente no se puede. Sigues criticándome. En vez de decirme que me amas, insinúas que muestras tu amor. Pero lo haces de tal manera que... me rompes el corazón haciéndolo. ¿Entonces yo soy buena para nada? Yo no dije eso. ¿Qué dijiste entonces? Habla abiertamente. Nosotros no somos buenos. No podemos cumplir los deseos del otro. ¿Esa es tu última palabra? Está bien. Supe que te quisiste ir a Estados Unidos ya. ¿Y aún así me hablas de honestidad? ¿Sí, Neil?